Estas serán nuestras mejores vacaciones. En serio, tenéis que probar. Ni siquiera sé bucear. Todo seguro. Vale. Es como ir al zoo, pero con vosotras en la jaula. No sé si es buena idea. Bienvenidas a bordo. Allí, mira, ese no. Cuanto más rápido respiréis, más rápido se agotará el aire. Ya veréis que cuando estéis abajo no vais a querer subir de nuevo. Es increíble. Es el tiburón más grande del mundo. ¿Puedes sacarme una foto? Sí. ¡Oh, mierda! Nos gustaría subir ya, por favor. Nos subiremos enseguida. ¡Madre mía! Tengo mucho miedo. Tenemos que conservar el aire. ¿A qué profundidad estamos? A 47 metros. ¿Hay alguien ahí? ¡Que alguien me conteste, por favor! Tenemos que subir a la superficie. Os voy a mandar unas botellas de oxígeno. Estoy perdida. Tenéis que quedaros en la jaula. No me queda aire. Tendremos que irnos ya. ¡Tenéis que morirnos por todas partes! ¡A 47 metros! 21 de julio. Solo en Cines.